¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuadrangular kilométrico nuevamente de Gary Sánchez! ¡Y los Yankees aumentan la ventaja a cinco carreras por cero! ¡El Kraken atacando de nuevo el número nueve de la temporada para Gary! ¡Y esa bola cayó en el segundo nivel de los bleachers en el jardín izquierdo! ¡Hay que medir esto! ¡Qué bomba del Kraken saliendo del agua! ¡Levanta! ¡Viene! ¡La curva línea! ¡Un globito por el right center field! ¡Esa bola cae de hit! ¡Y los Yankees ganan el juego! ¡No! ¡Miguelito Andújar! ¡Mira a los Yankees! ¡Le caen arriba! ¡Viva a Miguel Andújar! ¡Un globito en territorio de nadie! ¡En el callejón ahí de right center field! ¡En territorio de nadie! ¡Pero suficiente para darle la victoria para los Yankees de Nueva York! ¡Con el marcador final esta noche! ¡Siete por seis y mira! ¡Le están empapando a Miguel Andújar! ¡Con el Gatorade sus compañeros! ¡Oh qué clase de partido! ¡Y Miguel Andújar! Y empezó a jalar la pelota y a mandarla muy seguido para el otro lado ¡Ahí va el batazo de Bautista! ¡Fuerte! ¡Profundo! ¡Al central! ¡La bola se va! ¡Se va! ¡Pega contra la barda! ¡Ahí va volando Bautista hacia la intermedia! ¡Y ahí se quedó! ¡Bienvenido Joy Bats! ¡Si vas a seguir así! ¡Pormillas todos los Bats Flips que tú quieras! Mookie Betts y Handley Devers ¡Un coquetazo fuerte a la derecha! ¡Profunda y peligrosa! ¡Qué asquerosidad de palo! ¡Se vuelan a cerca! ¡Y mucho más! ¡Rafael Devers! ¡Destruyendo la pelota! ¡Con su quinto cuadrangular del año! ¡Y así recupera la ventaja bostoniana! ¡Uno de los tres son ronderos bostonianos en el día de hoy! ¡Y qué horrorón fue el de Devers! ¡Aquí suena la pelota otra vez a la derecha! ¡Busca rumbo! ¡Busca rumbo! ¡Y despídanse de la blanca! ¡Canitas! ¡Con su segundo cuadrangular! ¡Y en turnos sucesivos! ¡Un rayo X! ¡Soltado por Devers! ¡Para el Bisonio será su sexto cuadrangular del año! ¡Y los Red Sox así amplían su ventaja! ¡4 a 1! Tuvimos que caminar bastante, eso sí, para subir aquí a nuestra cabina de transmisión A paso elevado, profundo al jardín izquierdo ¡La pelota se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va hacia atrás! ¡Cordero! ¡La pelota se va! ¡Y despídala con un beso! ¡Cuadrangular de Quique Hernández! ¡Segundo cuadrangular consecutivo! El juego se pone 3 por 0, ganando los Dodgers a los padres Porque le roban la base Lanzamiento al home, una recta afuera, línea para el izquierdo de Gil El Rey Alberto acaba de conectar su Gil 3000 Roberto Clemente, señores, abre el portón y los saluda Llega a los inmortales el Rey Alberto y se convierte, amigos En apenas el cuarto que sea Con 600 conrones, 3000 hits Bienvenido, también le dicen Hank Aaron, Willie Mays y Alex Rodríguez Señores, casi inmediatamente salió del dugout El equipo de los Angels liderado por el gran Mike Trout Y ahora los abrazos por allá, por la primera base Se convierten en primero románticos Y después, en continuas sonrisas, señores Besos, abrazos Y Alfredo Griffin acaba de dar un beso Y tiene la almohadilla, Alfredo Como paraguas arriba de él El Rey Alberto, amigos El número 31 con 3000 hits Ahora saluda a los fanáticos de los marineros de Seattle Que unidos le agradece en este kill ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! Todos sus compañeros de equipo Salen de la cueva ¡Qué chévere! ¡Ah! 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 ¡Felicitarlo! ¡Qué, qué! ¡Qué gusto! ¡Ah! ¡Wow! 3000 imparables Yeah Y el más famoso que logró esos 3000 hits Julio Pero se quedó en 3000 Desafortunadamente fue Roberto Clemente Por haber fallecido Y Albert Pujols El jugador número 32 en la historia Lograr 3000 imparables Felicitaciones Albert Pujols Y lo bueno es Julio también Que es tan buena persona Eso le pasa a las buenas personas ¡Muchas gracias!